Hola estudiantes, esto es Spanish for Spain. Yo soy Reyes y hoy vamos a aprender a bailar el cha cha cha. La culpa fue del cha cha cha. Qué nombre, que lo que vamos a hacer es aprender español. Y como yo sé que vosotros, vosotras sois personas maravillosas, encantadoras, personas con una humanidad sin límite, pues he decidido hablaros de los perros, de los perritos, porque seguro que muchos de vosotros y de vosotras tenéis mascotas, y yo quiero enseñaros, proveeros con un vocabulario útil para hablar de vuestros perros, de cómo son, de las acciones que, bueno, pues que acontecen, les acontecen, o de las que ellos mismos son protagonistas. Así que, si os parece bien, vamos a hablar de palabras relacionadas con los perros. Una cosa que nunca debería ocurrir, pero que, bueno, pues hay algunas personas que no tienen corazón y que acaban haciendo con sus mascotas, es abandonar a sus mascotas, abandonar al perro. Y hablamos de un perro abandonado. Hay personas que son todo lo contrario que las personas que abandonan a sus perros, es decir, personas con una gran humanidad y empatía, que lo que hacen es adoptar perros abandonados. Perros que han sido expulsados de sus hogares por personas desaprensivas. Si no quieres un perro, si no quieres un perro, pues no te lo compres. No lo tengas. Pero si lo tienes, no lo abandones. Esos perros abandonados acaban convirtiéndose, si son abandonados en la ciudad, en perros callejeros, ¿vale? En algunas ciudades no es tan habitual, es difícil encontrarte un perro callejero, por ejemplo, en mi ciudad. Porque, bueno, normalmente la gente que abandona o los perros abandonados son abandonados en el campo, son abandonados en la montaña, en lugares rurales. Es más complicado abandonar a un perro en la ciudad y que no te vean o que no te grabe alguna cámara, ¿verdad? Bueno, pues esos perros que viven en la calle, que viven en la ciudad, son perros callejeros. Perros callejeros. Perros callejeros. Hay personas que quieren que sus perros sean perros que, bueno, digamos que vienen de una estirpe o de generaciones, que son campeonas, que son importantes, es decir, que tienen una categoría, ¿vale? Una categoría. Esto hablamos de perros con pedigrí, perros con pedigrí. Son perros que, bueno, pues tienen unos documentos que avalan que pertenecen a una raza concreta, ¿vale? O que su familia, la familia del perro, ganó un concurso al perro más bonito. Es el Rottweiler, por ejemplo, más bonito. Tiene un premio, ha recibido un premio. Bueno, pues esto, esto es un perro con pedigrí, un perro que pertenece a una raza, se constata que pertenece a esa raza y que siempre, ¿vale?, todos sus antecedentes caninos son perros que pertenecen a esa raza y que además podrían tener, podrían tener algunos premios o no, ¿vale?, pero podrían tenerlos. Hablamos también de perros de raza. Hay muchísimas razas, por ejemplo, el galgo. El perro es un perro de raza, es un galgo. Y quiere decir que todos sus antepasados no se mezclaron con otros perros, porque es un perro de raza. Es un término que también define, define a las personas como personas racistas, es decir, todos en mayor o menor medida podemos tener algo de racistas. Hay personas que son muy racistas y lo manifiestan abiertamente, ¿vale?, no quiero esta raza. Pero, también lo vemos con los perros, porque nos preocupan, nos preocupa que nuestro perro sea de raza, nuestro perro sea un perro concreto. No quiere decir que seas una persona racista y despreciable por eso, pero todos tenemos un poquito, un poquito de racismo. Es una cosa que forma parte de los humanos, nos gusta o no. También hay perros de presa, son estos perros que pueden ser potencialmente peligrosos. Un perro de presa es un perro que cuando muerde, ¿vale?, sus dientes, colmillos, encajan de tal manera que es imposible poder soltarse de la mandíbula de un perro que ha mordido. Es un perro de presa. Estos perros deben llevar un bozal, ¿vale?, que es un artilugio que se les pone en la boca para que, precisamente, no puedan morder, ¿vale? Son perros de presa, son perros que pueden ser peligrosos. No tienen por qué ser peligrosos, si se han llevado cuidado, si se han educado bien en una casa, pues, con amor, con cariño, no tienen por qué ser peligrosos. Pero potencialmente existe esa posibilidad. Hablamos, en este caso, de perros de presa. Los perros que están en casa son perros domésticos, es un perro doméstico, un perro domesticado, no es un perro salvaje. ¿Hay perros salvajes? Pues sí, los perros callejeros, si han sido abandonados a una edad muy temprana, son perros salvajes. Pero los perros que viven en casa son perros domésticos, domésticos. Y de este domésticos también tenemos un perro guardián, un perro guardián, el perro que guarda la casa, el perro que ladra o avisa si hay personas extrañas cerca de tu propiedad. Esto ocurre en muchas ocasiones en los campos, cuando tenemos casas en los campos, en segundas viviendas. Allí hay perros guardianes, perros guardianes, perro guardián, que guarda la casa, que avisa si escucha ruidos, si ve algo raro. Incluso hay algunos perros que pueden ser de presa y podrían incluso morder si son guardianes, y alguien entra a la residencia sin tener, bueno, sin pedir permiso, se cuela o salta o bueno. No es legal y te expones, las personas que tienen perros que muerden a otras personas, aunque sean ladrones, se exponen a que, bueno, les multen, ¿no?, les denuncien, porque no es legal que un perro pueda morder a otra persona. Pero, bueno, tenemos estos perros, que es un perro guardián. Hay perros que siempre están con su amo, siempre están con su amo. Estos perros son perros falderos, se dice, además, falderos, viene de falda, que es la ropa, un tipo de ropa que, bueno, usan las mujeres, las faldas, ¿vale?, digamos que es el antónimo del pantalón. Si hay un antónimo perfecto de este vocablo, que es falda, bueno, pues las faldas son esas prendas que llevan las mujeres. Y tenemos esta denominación, perro faldero, al perro que siempre está en las piernas de la mujer o del hombre, también en este caso, aunque el hombre no lleve faldas. O sí, porque ahora los hombres también llevamos faldas. Y, bueno, pues denominamos a esos perros que están siempre con su amo, que no lo dejan, que se ponen muy tristes, que necesitan compañía y mimitos de manera, bueno, pues frecuente, como perros falderos. Una de las cualidades más importantes o que más valoramos de nuestros amigos los perros es que son fieles, es un perro fiel. El concepto fiel, la palabra fiel, el adjetivo fiel está muy unida, está estrechamente vinculado a un perro. De modo que si pensamos en perro o tratamos de definir el concepto perro, una de las cosas en las que pensemos para esa definición sea la de perro fiel, que el perro que, bueno, pues espera a su dueño, que el perro que no abandonaría, al contrario de muchas personas que abandonan su perro y convierten a sus perros en perros abandonados, pues un perro jamás haría eso, porque un perro es fiel, se debe a su dueño, a su amo, lo protege, lo cuida y tiene cuidado de él o de ella. Un perro puede ser imponente, imponente, cuando el perro es muy fuerte, cuando el perro, hablábamos antes de perros de presa, pues el perro de presa impone. Cuando bosteza, ¿verdad?, abre la boca, cuando ladra, enfadado, realmente impone, porque vemos que, uff, cuidado, esa dentadura podría ser muy peligrosa. ¿Qué pasaría, verdad?, si ese perro nos ataca y nos muere? Y hablamos, en ese caso, de perros imponentes. Hay razas que son realmente imponentes porque los perros son muy grandes o porque los perros son muy fuertes. Así que el concepto de imponente es un concepto también que va ligado a los perros. Un perro de presa, a pesar de ser potencialmente peligroso, puede ser un perro inofensivo, que es un concepto también que va ligado al perro, porque hay personas que piensan que, yo también lo he pensado alguna vez, uy, cuidado, este perro parece peligroso, puede morderme o me da un poco de respeto o de miedo. Bien, pues entonces tenemos este término inofensivo, no te preocupes, es inofensivo, nunca ha mordido a nadie. A veces, ¿qué? ¿Quieres tocar a un perro? ¿Puedo tocarlo? Es que me da un poco de miedo porque lo veo tan grande, con esos dientes tan afilados, es un perro de presa, ¿verdad? Sí, sí, pero no te preocupes, es un perro guardián, es un perro de presa, pero es totalmente inofensivo, es un perro inofensivo, inofensivo. ¿Qué es lo mismo que ser un perro manso? Un perro manso es un perro tranquilo. Generalmente los perros cuando son muy jóvenes son muy nerviosos, son muy inquietos, ¿vale? Perro nervioso, perro inquieto porque se mueve mucho, porque quieren jugar, porque ladran, porque lloran, y en un momento determinado de sus vidas pues son perros mansos, son tranquilos, están todo el día durmiendo, nada les altera, nada hace que ladren o que se inquieten o que se pongan nerviosos, son perros mansos. Incluso un perro que puede ser peligroso, otro modo de decir que este perro no te va a dar ningún problema, que es inofensivo, si os acordáis veíamos ahora mismo inofensivos, pues es un perro manso, es un perro manso. También podría ser una persona mansa, es decir, que es tranquila, calmada, que no está nerviosa, que, bueno, no vas a tener ningún problema o ninguna agresión por parte de ese animal o persona. Perro, también decimos, también decimos, y esta es una palabra un poco, digamos, ¿cómo lo explicaría yo?, políticamente incorrecta, quizá hoy en día, es un perro pulgoso, pulgoso. Los perros tienen pulgas, son animales pequeñitos que se introducen, que viven en el cuero cabelludo de los perros, en el pelo de los perros, son pulgas. Y los perros están continuamente rascándose, es lo que hacen, ¿verdad?, con sus patas, se rascan, y es porque tienen pulgas. Y decimos a veces es un perro pulgoso, un perro pulgoso, pero que tiene pulgas. Lo podemos decir de un perro callejero, ¿vale?, de un perro abandonado, porque sí, contraen parásitos, contraen insectos, los tienen, que en algunos casos son pulgas. Y aunque no lo sean, pero podemos denominar a esos perros como un perro pulgoso, un perro pulgoso, un perro que tiene pulgas, un perro que está sucio, un perro que tiene parásitos, porque está en la calle, porque es callejero o porque ha sido abandonado. Similar es sarnoso, un perro sarnoso. A veces los perros contraen la sarna, que es una enfermedad en la que se manifiesta porque hay partes de su cuerpo que no tienen pelo, ¿vale?, y tienen como unas llagas, como unas heridas, unas cicatrices, ¿no? Y estos son perros sarnosos, hablamos de la sarna. Pero cuando vemos a un perro totalmente lleno de piojos, de pulgas, de caparras, de insectos, también podemos decir que es un perro sarnoso, ¿vale? También podemos, podéis escuchar esa denominación, perro sarnoso. No solo porque tenga la sarna, que es una enfermedad perruna y que podemos, obviamente, usarla cuando ese sea el caso. Si el perro tiene la sarna, es un perro sarnoso. Pero es otro adjetivo que tiene esta denominación peyorativa para con el perro, porque es un perro callejero. No, no, no toques a ese perro, es un perro sarnoso. ¿No lo ves? Tiene heridas, tiene, está muy sucio, no se le ve la cara, no puede abrir los ojos, porque tiene legañas. Pues es un perro sarnoso, entonces. Un perro puede contraer la enfermedad de la rabia, y en ese caso sería un perro rabioso. ¿Lo utilizamos cuando el perro tiene la rabia? Sí, pero exclusivamente cuando tiene la rabia, y si no, no podemos usarlo. No. Un perro rabioso puede ser un perro que está muy enfadado. Yo podría denominarlo un perro rabioso. Paso, a veces pasas por algunos campos, por algunas propiedades, apartamentos, en los que hay un perro que ladra y ladra y ladra continuamente. Pues en ese caso yo podría decir es un perro rabioso. Aunque probablemente es más que seguro que ese perro no tiene la rabia. Pero como está siempre tan enfadado, y ladra tanto, pues podría calificarlo con este, con este adjetivo, rabioso. Un perro rabioso. Los perros callejeros abandonados se convierten en perros vagabundos. Es un vagabundo, hay en español, en España hay una película que se llama La dama y el vagabundo, y esa es la relación de dos perros, una película de Walt Disney, no sé cómo se llama en inglés esta película, pero en español es La dama y el vagabundo. Y este es un vagabundo porque es un perro vagabundo que vaga por el mundo, que se mueve por el mundo libremente sin tener un propietario, un amo o un dueño, en el caso de los perros. Un perro vagabundo, un perro que no tiene propietario. Vamos a ver ahora acciones relacionadas con los perros. Por ejemplo, acompañar al perro o el perro me acompaña, voy dando un paseo acompañado del perro. El perro me hace compañía, también decimos hacer compañía. Bueno, pues acompañar al perro o el perro nos acompaña a nosotros. Yo acompaño a mi perro todos los días porque lo saco para que haga pis, para que haga caca, y entonces estoy acompañando a mi perro. Es un verbo que podemos usar. Podemos usar acosar, porque los perros a veces acosan, nos ladran, nos quieren morder, intentan atacarnos. Es un perro que siempre tiene cierta manía con un niño en particular, con una persona. Podemos hablar de acosar cuando ese perro hostiga de manera frecuente a una persona. Acosar. Adiestrar, que es enseñar a un perro, educar a un perro. Por ejemplo, la policía tiene perros que se encargan de hacer trabajos. Estos perros necesitan ser amaestrados, adiestrados. Alguien debe adiestrar o amaestrar a estos perros. Si el perro busca droga, si el perro busca bombas, si el perro protege a otras personas, si el perro busca heridos en accidentes, pues este perro debe ser amaestrado, debe ser adiestrado para que cumpla con su labor. ¿Tienen que ser perros que trabajen? No. Yo también puedo amaestrar a mi perro para que cuide mi casa. O puedo amaestrar a mi perro de manera más informal, para que me traiga los zapatos, el periódico, cualquier cosa que yo le pida. ¿Vale? Que se siente, que se acueste, que dé una vuelta, que haga la croqueta. Bueno, pues eso, eso también sería amaestrar o adiestrar. Dos cosas que hacen los perros. Aullar, aullar, cuando hacen, como hacen los lobos, los lobos también hacen eso, ¿no? Pues aullan, aullar, es uno de los sonidos que emite el perro. Pero no es el único, porque los perros también ladran, ladrar, es otra acción que hacen todos los perros del mundo. Es muy raro que un perro no ladre, aunque hay perros que son mansos, muy mansos, que no ladran, pero no es lo habitual. Los perros ladran. Cuando hacen uf, 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 pues lo que están haciendo es ladrar. La última acción que hay que llevar a cabo, además, obligatoriamente con tus perros, ¿vale? Es vacunar. Tú necesitas vacunar a tu perro. Estés a favor o en contra de las vacunas, es ilegal no vacunar a un perro. Puedes hacerlo, pero te expones a que puedan multarte, ¿vale? Que tengas que pagar, un dinero, bueno, porque tu perro no está vacunado, para que tu perro no acabe convirtiéndose en un perro rabioso, pues tienes que ponerle la vacuna contra la rabia, o la vacuna de la rabia, ¿vale? Otra acción que llevamos a cabo con estos maravillosos acompañantes y amigos, los perros. Excelente vocabulario para hablar de los perros ahora. Fijaos, ¿eh? Además, esta lección tiene un vocabulario que va desde el español básico, que podríamos decir, por ejemplo, ladrar, algo que hacen los perros, que no es muy complicado. O podríamos hablar también, por ejemplo, de un perro doméstico, como una palabra más o menos básica, a un vocabulario más intermedio, o por ejemplo, aullar, ¿vale?, que sería un vocabulario intermedio, tirando avanzado, y podemos hablar de conceptos más avanzados, por ejemplo, como el de pedigrí, un perro con pedigrí, o un perro de raza, ¿vale? Si os ha gustado el vídeo, pues entonces lo que tenéis que hacer, está clarísimo, no hace falta que lo diga yo, porque lo dicen en todos los vídeos. Que tengáis, una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, nos vemos el próximo domingo. Hasta entonces, sed buenos. ¡Chao! ¡Adiós!